Tengo algo que te puede interesar Y si es posible detenerlo Si esto del retumbar tiene alguna manera De atrasarlo o volver La situación antes de que sea Inevitable, pese a que cuando ya Se puso el capítulo decisivo En el que ya se liberaron los colosales Se señaló que ya no se puede detener O es inevitable Así que gente, sin más dilación vamos a hablar De la alianza y su plan para detener a Eren Bien, vamos con el primer punto Que sería la persona que ha organizado esta Alianza, siendo Hanji La cual se llevó a Levi Y encontró a Magath y a Pico La cual pues digamos entre los cuatro Intentaron hablar y de hecho pues Hanji Propuso una tregua para poder tener A Eren Jaeger, quien había pillado El control del titán fundador Se desconocía que había pasado realmente Pero que ahora mismo está amenazando Con la casi extinción de la humanidad Viendo como era el panorama Pues tanto Magath como Hanji Parecieron ponerse de acuerdo, entonces había que Reunir a una gran cantidad de personas Para que el plan no fuese digamos Ineficaz, es por eso que en este punto Se unieron tanto los soldados de Erdia Como los guerreros de Marley Así como personas sueltas Y ahora vamos a analizar un poco Cuáles son el grupo que se ha acabado formando Y que puede en verdad aportar cada uno Bien, el primero que tenemos Prácticamente como Hanji Es que es la líder, es la que va a intentar Pues digamos detener a Eren a toda costa Y va a ser como parte de los líderes Junto con Magath, vale? Estos dos personajes van a tener que intentar Ponerse de acuerdo con las estrategias Pero de hecho Hanji ahora mismo Es como quien tiene la parte mayoritaria Vale? Al menos es lo que se ha dado a entender Ya que Magath no se ve como muy por la labor Porque saca los temas de la historia, etc Mientras que Hanji simplemente quiere El ideal de la paz Y se llama ya a sí misma como demonio Vale? Aquí ya hemos visto que está Bajándose el nivel Solo para poder intentar que esta alianza funcione En cuanto a los personajes Por parte de los soldados de Erdia Habría seis personajes que serían Por un lado tenemos a Levi El cual recordemos que está herido Vale? Si bien es cierto que se está recuperando Bastante rápido y bastante bien Pero dudo que pueda Participar al punto de ya Tener que acabar con soldados Por su propia cuenta Así que de momento Levi Lo vamos a contar pues como si fuera Un as o una última carta Luego tenemos a Mikasa La cual pues está confusa Porque no sabe realmente Que es lo que puede hacer Ni que tiene que hacer Pero lo que si tiene claro Es que no van a permitir Que maten a Eren Luego tenemos a Jan Que está con un pensamiento realista Vale? O sea Jan tiene muy claro Que todo este plan para detener a Eren Vale? Si Perfecto Pero luego que? Vale? Luego que? Entonces Eso lo vamos a dejar para otro vídeo aparte Porque no sé si lo he sacado Pero bien Jan está con el punto realista Sabe perfectamente Que vale? Si Detener a Eren va a ser la cosa bien Pero es que luego al final La alianza No tendrá sentido Esta alianza se ha hecho Para que detengan a Eren Una vez que lo detengan Vamos a volver a pelear entre nosotros ¿No? Pues ese es el pensamiento de Jan Luego tenemos a Armin Que está con su pensamiento pacifista Está intentando pues Que acabe todo con la paz Porque ya ha visto él mismo Que Están todos así dialogando Están todos hablando Y dice Ya pero no se ha jodido Tienen una razón para hacerlo Si no fuera por lo que está haciendo Eren Todavía seguirían dándose de hostias En Singasina Luego tenemos a Connie Que ahora mismo pues Ha cambiado su forma de ser Y ahora se ve a sí mismo Como el pensamiento heroico Queriendo salvar vidas Queriendo luchar por los demás Etcétera Y luego tenemos a Oni Apokon Que lo he puesto en el bando de Erdia Porque lo siento más afiliado a este Que al de Marley Y tiene un pensamiento dentro de Cabe Neutro Porque sabe que es una acción Pues dentro de Cabe Va a ser arrasada Que él vino aquí Pues para luchar contra Marley Y apoyar a Erdia Y al final ambas naciones Le han acabado dando Por todas partes Conclusión que Oni Apokon ahora mismo Pues está colaborando Dentro de lo que cabe Y habrá que esperar Que participación va a tener Mientras que por los guerreros de Marley Tenemos a Annie La cual tiene una personalidad Ahora mismo decidida ¿Vale? Ha tenido muchísimo tiempo Para pensar las cosas Y ella ahora mismo Tiene claro Que es lo que hay que hacer Y ve posibles Todas las opciones Porque el hecho de pensar Que si no pueden hablar con Eren Que no quede más remedio Que matarlo Pues claro Annie Obviamente comprende los sentimientos De los compañeros de Eren Y sabe que matarlo Debería ser la última opción Pero que no deberían pensar Que no va a ser Luego tenemos a Falco Que puedo considerar Un personaje bastante protector Porque no sé cómo Pero Falco siempre ha estado En momentos puntuales Para proteger a Gabi Siempre de liarla Y ahora mismo Como es el titán mandíbulas Pues de hecho Creo que sería alguien Bastante perfecto Para poder enfrentar A Eren Y a su endurecimiento O para enfrentar A los demás soldados En caso de luchar Pero claro Falco tiene una personalidad Similar a Armin Con su titán Y es que no están hechos Así un poco para la guerra Ni para pelear Pero claro Falco todavía no ha utilizado El poder del mandíbulas Así que yo creo que Si lo va a tener que utilizar No le queda más remedio Que empezar a hacerlo Luego tenemos a Gabi La cual ahora mismo Su personalidad La considero redimida Porque ha pasado prácticamente De esos ideales Que la habían inculcado De pequeña A ir viendo lentamente La realidad Después de matar a Shasha De intentar volver a la realidad Después de recibir El perdón de la familia Blues De digamos Solucionar las cosas Con Niccolo Y con Gaia Ahora mismo Gabi está completamente Decidida a intentar Detener a Eren Pero sin querer matarle Pensar que hay que intentar Hacer las cosas De la manera Que mejor salga Él quiere salvar A su país A su gente Y sobre todo A los inocentes Así como A sus propios compañeros Y de hecho Por palabras de ella misma Por el ataque de Eren Sus padres murieron Así que ahora mismo Gabi en teoría Sin saberlo Está sola Estando solamente Con Falco Luego tenemos a Reiner Que lo considera Ahora mismo Con una personalidad Trastornada Porque Reiner Últimamente en la guerra Vale Si bien es cierto Que ha demostrado Meter bastantes trabas Para Eren Pero ya prácticamente No es que sea Un rival bastante complicado Porque Eren en todo momento O sea Si recordemos Ha estado enfrentando Tanto a los dirigibles Como ha estado enfrentando Al cañón de Magath Como al titán blindado Como al mandíbulas Y utilizando el endurecimiento Del titán martillo de guerra Eso nos demuestra Que dentro de KB Reiner Ya no está al nivel de Eren Y menos después De haber conseguido El poder del titán original Así que Viendo Reiner Como está el tema Y después de la discusión Que tuvo con Jan No sabría decir realmente Si Reiner Pues va a ser su hora De que se sacrifique Porque ahora mismo Lo estoy viendo Como un personaje Bastante maltratado Y ya la última Sería Jelena Vale Este personaje El cual pues pienso Que ha hecho Lo mejor que se podía haber hecho Que es directamente No en el sentido De soltar mierda Sino decir las verdades claras Porque Jelena Es de las personas Como Jan Que saben perfectamente Que cuando detengan a Eren Si lo consiguieran Todo esto se va a romper Y van a empezar a volver a pelear Porque a fin de cuentas Si hay un motivo para unirse Lo van a hacer Pero cuando desaparezca ese motivo Que les va a quedar Pues eso es lo que pasa Por eso Jelena Considero que tiene una personalidad Serena Y de hecho En lo que estoy viendo aquí Tanto Jelena Como Jan Pienso que son los personajes Clave digamos Que podrían posicionarse Del bando de Eren Al igual que Que mi casa Bueno Y contando que Levi Lo único que quiere Es matar a Zeke Contando todo esto Y ya habéis visto La alianza Y los personajes Que hay dentro de ella Vamos a pasar al punto De detener El retumbar ¿Es posible detener el retumbar? Pues en verdad si En verdad si es posible Pero claro Hay que contar Que hay diferentes cosas Para hacer Y estas serían Las tres opciones Que considero Pero claro Pensar que dentro de cabe Las tres opciones No es que sean fáciles De recurrir Ya que requerirán De alguno que otro sacrificio Y de alguna otra cosilla La primera opción Sería el diálogo La cual desde mi punto de vista La considero inútil Primero Porque no pueden acercarse a él Sin tener que ir al puerto Y pelear Lo cual Ya es de por sí Muy difícil Y luego aparte De que no creo que ceda Porque pensad que A lo largo de todo El camino este que ha hecho Después del arco de Marley Ha estado luchando Con sacrificio continuamente Y dentro de cabe Lo que está haciendo él Es para poder salvarlos Entonces El hecho de no ceder Es en plan O me das una opción buena O voy a seguir con este plan Porque a fin de cuentas Es eso Si no tienes una opción mejor Que la del retumbar No hay otra para hacer Porque a fin de cuentas No puedes cambiar El odio de la humanidad Eso no se puede cambiar Eso simplemente Lo ha creado Ancestros de generaciones Y generaciones Y no lo va a cambiar Un niño rubio Que piensa que con ideales pacifistas A lo Gandhi Puede cambiarlo todo La segunda opción Sería el asesinato La cual yo la considero inviable Y de hecho Annie hasta lo dijo Primero Porque los titanes Obedecen las órdenes Que reciben directamente Esto significa Que si Eren ordena A los colosales Que vayan Hacia tierra Ya os habéis fijado Que Eren salió del titán No tiene que estar transformado Para dar la orden Y luego también Si os fijáis Después de que Eren Usara la coordenada Para salvar a Mikasa Y los demás Pues los titanes Siguieron continuando Todos los que les había afectado Esto significa Que si Eren muriera Si matas a Eren La coordenada Técnicamente desaparecería O se quedaría en su cuerpo Hasta que alguien consiga Comerse el cuerpo O si reencarna En otro retorno Porque pasa el tiempo La finalidad es que Tampoco sería viable Porque Lo primero es que Ya os he dicho Que el titán Siempre se mantiene El comando ¿Vale? Dentro de un término O sea Dentro de un término básico Es Si yo te doy la orden Aunque mates al líder El soldado va a seguir Obedeciendo la orden Pues eso pasa con los titanes Matas al fundador Pero los titanes Van a seguir andando Con lo cual Matar a Eren Digamos que es Hacerle a él Prácticamente Cumplirle el plan Y luego aparte De crear una guerra civil En la propia alianza Porque Claro Ya Annie y mi casa Discutieron A punto de pelearse A matar Solamente por el hecho De contar la opción De matar a Eren Porque Claro Annie y los demás Tienen que luchar Como si fueran a ganar a Eren Pero claro Cuando le preguntó A los demás Que que iban a hacer realmente No se veían muy convencidos Por la labor Pero no les queda otra Para hacer Entonces Tanto la primera opción Como la segunda Son de hecho Muy difíciles Y la opción Más probable De hecho es Comerlo Si Devorarlo Que de hecho Es la única opción Que veo posible Pero que bueno Que puede Isayama Dar cualquier Hero Y cambiar Alguna de estas Es que si un nuevo Fundador Detiene El retumbar Vale Hay que tener en cuenta Que no se sabe Si ahora mismo La sangre real Tiene alguna función Y no hay personajes De sangre real En este grupo O sea Que ellos sepan Y luego Y luego aparte Que claro Hay que detener a Eren Derrotarlo Comerlo Lo que significaría Que el titán fundador Estaría en manos De otra persona Pero claro En teoría Eren ya ha liberado A Ymir Entonces no se sabe Si un sucesor del titán fundador Como sería el mundo O sea Quien crea los titanes Ahora y estas cosas Porque Si os fijáis Después de todo lo que pasó Nadie más Se ha transformado O sea El titán carreta Porque estaba ya de antes O sea Porque estaba ya de antes Dentro de lo que cabe Y de hecho hostia Porque me he olvidado También del personaje de Piku Pero bueno También lo señalo tal cual Yo considero Que el personaje De Piek Está como en plan Con el compañerismo Porque Vale Está colaborando Pero Tiene que pensar Obviamente En las consecuencias Y en todo Como va a salir Entonces Teniendo en cuenta El panorama que hay ahora Estas serían las opciones Para poder detener a Eren Pero yo os lo digo Si detienen a Eren realmente Esta gente ha elegido Sacrificarse Porque A fin de cuentas Los guerreros de Marley Pueden aprovechar la situación Para Vale Detienen el retumbar Nos llevamos al titán fundador A Marley Y se da a Islas Queda luego destruida Años después O sea Que a fin de cuentas Lo que están haciendo Los compañeros de Eren O sea Erdia ahora mismo Es lo opuesto al imperio ordiano O sea Van a sacrificarse ellos mismos Para que las personas Que los han maltratado Y torturado Sobrevivan Los destruyen Aniquilen Extinguen Luego conquistarán la isla Se quedarán con los recursos Hasta que haya una guerra Con otros países por el mundo Por el control de la isla Si es bastante crudo Pero ese es el panorama real Y estas serían las opciones Para detener a Eren Y claro Todo esto contando Que no se sabe Que tipo de acciones Puede tener Eren Pero en fin Eso es todo gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos ya Con más explicados de SNK Muy buenas Y hasta la próxima Ah Y como siempre os dejo los enlaces De las novelas de Warpa Que me gustaría que apoyarais ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!